El carnaval La palpita fuerte Es Marimari Es Marimari Es Marimari Locura del carnaval Es Marimari Es Marimari Es Marimari Locura del carnaval Es Marimari es locura Es pasión Marimari es vigente El carnaval es Marimari Es Marimari Es Marimari Es Marimari Locura del carnaval Es Marimari Es Marimari Es Marimari Es Marimari Es Marimari Locura del carnaval Es Marimari 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 El carnaval La ambición cruzó el mar Carabellas Un nuevo mundo viene a conquistar Empuñando su poder Mi pueblo quiere esclavizar Por el oro nos quita La libertad Y el pato, un símbolo de paz Llegaron a civilizar Los misioneros de la fe Somos ejemplares Soy el latido del tambor El amor noble es su raíz Soy el río que canta Por nacer guaraní ¡Qué maravilla! Ser alma guerrera Guarani Valle que viaja Sembrando leyendas Llegó Marimar Guayú ha tomado conciencia Es vital Juntos luchar por preservar Nuestro lugar Nuestro lugar Y rimar en tierra sin mar El carnaval ¡Atención! ¡Atención! ¡Valle, Guayú! El país se pone de pie Para recibir Con todo el colorido del carnaval A la comparsa más querida del planeta Con ustedes ¡Vaní! 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 ¡Gracias! 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 Que maravilla Que maravilla ¡Gracias! Que maravilla Que maravilla Soy de Mari Mari ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Soy de Mari Mari! Hechiza la ciudad, su ritmo ya se siente, llega el carnaval que alegra a mi gente, renace la ilusión, la magia no se envuelve y mi corazón ya palpita fuerte, es Mari Mari, es Mari Mari. ¡Es Mari Mari! ¡Locura del carnaval! ¡Es Mari Mari! ¡Es Mari Mari! ¡Es Mari Mari! ¡Locura del carnaval! ¡Y esa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mari Mari es locura! ¡Es pasión! ¡Mari Mari es vigente! El carnaval es Marí Es Marí, es Marí, es Marí, es Marí, es Marí, locura de carnaval ¡Es Marí, Marí, es Marí, es Marí, locura de carnaval! ¡Esto es Marí, Marí! ¡Es Marí, Marí, es Marí, locura de carnaval! ¡Qué maravilla vivir en la tierra, Guaralí! Un paraíso de verdes riquezas para crecer feliz ¡Qué maravilla la naturaleza, Guaralí! ¡Es Marí, es Marí, es Marí, tierra sin mar, el carnaval! ¡Es Marí, es Marí, tierra sin mar, el carnaval! La ambición cruzó el mar, carnavalas Un nuevo mundo viene a conquistar, empuñando su poder Mi pueblo quiere esclavizar, por el oro nos quita la libertad Y como un símbolo de paz, llegaron a civilizar Los misioneros de la fe, por su amor ejemplar ¡Soy el latido! ¡Soy el latido del tambor, el amor noble es su raíz! ¡Soy el río que canta por nacer Guaralí! ¡Qué maravilla ser alma guerrera, Guaralí! ¡Vaya que viaja, sembrando leyendas, llegó Marí, Marí, Guay, Huay, Huay ha tomado conciencia Es vital, juntos luchar por preservar nuestro lugar Y mi mar en tierra sin mar, el carnaval ¡Atención, guay, guay, chu! El país se pone de pie para recibir con todo el colorido del carnaval A la comparsa más querida del planeta, con ustedes, Madrid ¡Atención, guay, guay! ¡Atención, guay, guay, guay! ¡Porque amamos nuestra tierra y debemos defenderla! ¡Hoy gritamos todos juntos! ¡Marí! 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 ¡Sos para mí la huella del carnaval! Soy rojo y negro, soy de central, soy compasero, no puedo parar La planadora vuelve a destinar, la planadora vuelve a destinar, tanto al carnaval Soy rojo y negro, soy de central, soy compasero, no puedo parar La planadora vuelve a destinar, tanto al carnaval ¡Marí! 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 ¡Qué maravilla, qué maravilla! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué 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 maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué 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 maravilla, qué maravilla! Soy de Mari Marí Hechiza la ciudad, su ritmo ya se siente Llega el carnaval, que alegra a mi gente Renace la ilusión, la magia no se envuelve Y mi corazón ya palpita fuerte Es Marimari, es Marimari, es Marimari Locura de carnaval Es Marimari, es Marimari Es Marimari, locura de carnaval Es Marimari, es locura, es pasión Marimari es vigente, el carnaval es Marimari Es Marimari, es Marimari Es Marimari, locura de carnaval Es Marimari, es Marimari, es Marimari Locura de carnaval Esto es Marimari Marimari Que maravilla vivir en la tierra Guarari Un paraíso de verdes riquezas Para crecer feliz Que maravilla la naturaleza Guarari Y mi Marimari Y mi Marimari Y mi Marimari Y mi Marimari Tierra sin mar En carnaval Y mi Marimari Y tierra sin mar En carnaval La ambición cruzó el mar, carabelas, un nuevo mundo viene a conquistar, empuñando su poder, mi pueblo quiere esclavizar, por el oro nos quita la libertad. Y como un símbolo de paz, llegaron a civilizar, los misioneros de la fe, con su amor ejemplar, soy el latido del tambor, el amor noble es su raíz, soy el río que canta, por nacer guaraní. ¡Qué maravilla será alma guerrera, guaraní, valle que viaja sembrando leyendas, llegó Marí, Marí, Guayú ha tomado conciencia, es vital, juntos luchar por preservar nuestro lugar. Y vivirá en tierra sin mar, el carnaval. ¡Atención, guay, guay, chú! El país se pone de pie para recibir con todo el colorido del carnaval, a la comparsa más querida del planeta, con ustedes, Marí. ¡Atención, guay, 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 guay! ¡Atención, guay, guay, guay guay! ¡Atención, guay guay! ¡ physioló, guay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!